A través del Fideicomiso de Cobro del Saneamiento Ambiental Integrado por Iniciativa Privada y Autoridades del Gobierno de Los Cabos para recaudar fondos y que sean utilizados en obras de beneficio social, fue presentado el avance de la segunda potabilizadora en la sanluqueña que aportará hasta 40 litros por segundo en Cabo San Lucas en al menos dos meses luego de su inauguración. Lo anterior fue informado por la titular del subcomité, Lilsior C, quien además es también presidente ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, quien destacó que en esta la sexta reunión del subcomité técnico del Fideicomiso de Cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental presentaron los avances de lo que será la primera planta potabilizadora de 15 litros por segundo en la colonia Centro de Cabo San Lucas, así como para la nueva planta de 40 litros por segundo que se sumarán a la red de distribución de agua potable hacia las colonias en zonas altas de la delegación municipal de Cabo San Lucas. Una reunión del subcomité del Fideicomiso de Cobro al Derecho al Saneamiento en donde el principal objetivo fue ver el avance de las obras que están pendientes por entregar, en donde por parte de Lomsapas se nos comentó cómo va el avance en la obra, que necesita el reciente inaugurado planta potabilizadora que va a agregar 15 litros por segundo a la zona del centro. Aunque ya está funcionando, faltaba la infraestructura de protección para este pozo y ya está en construcción. Y la segunda obra por parte de Lomsapas es la otra planta potabilizadora, la cual va a aportar 40 litros por segundo, que esa se encuentra en proceso de la infraestructura y ya llegaron las partes que van a ser armadas para tener la planta y nos dieron un lapso de dos meses para que ya estuviera contemplada la obra. Orsí Fregoso informó que la obra en mención es ejecutada por el organismo operador municipal del sistema de agua potable Alcantarillado y saneamiento de Los Cabos y ya se encuentra en un 90% de avance, por lo que en aproximadamente dos meses podrá estar siendo inaugurada en el área conocida como La Sanluqueña para contrarrestar el grave déficit de agua potable que se vive en Cabo San Lucas.